Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Siempre es un placer debatir con Solidaridad Nacional. En la campaña del 2011 debatí con el Mercuba de Macroconsul, porque Solidaridad no tiene equipo económico. Hoy día debato con el hombre invisible, y además mudo, porque como han oído, solo profiere el silencio. Quería responder primero a la causal de revocación. Lo que dicen es que somos ineficientes, y los regidores del PPC, como le consta a todos, porque el Consejo se discute públicamente, hemos fiscalizado a esta gestión continuamente. Hemos representado, por ejemplo, a las personas del mercado mayorista, que hace poco salieron en una microondas, no 40 cualquiera personas del mercado mayorista, sino 40 de los líderes del mercado mayorista, con la regidora Olivia Cánova, que está sentada acá, y con el regidor Oscar Ibáñez. Hemos propuesto desde la campaña del 2010 con Lourdes, en el que hicimos una propuesta que fue entregada a esta gestión y está disponible para cualquiera que la quiera revisar, y hemos enriquecido esta propuesta en los últimos dos años de experiencia en la gestión, en lo que se llama la Agenda para Lima. Entonces, si la causal de revocación, en nuestro caso, es ineficiencia, claramente la causal no opera. No hemos ido solamente a defender a nuestros regidores, como algunos sostienen que es nuestra agenda encubierta. Hemos ido más allá. Dejo eso para el siguiente bloque, después del minuto y medio de mi contrincante. Muy bien, muchas gracias, señor Oseco. Y claro, entonces sigo con el hilo de lo que había empezado, que era, ¿por qué el PPC ha puesto su opinión en que 40 veces no? ¿Por qué un partido que tiene 46 años de historia democrática ha hecho algo que aparentemente no se entiende? ¿Por qué hemos ido contra la revocación? Bueno, lo hemos hecho desde el 93. En el 94 votamos contra la ley. En el 2006 propusimos una ley para cambiar la derogación, porque como está, debilita la democracia. Otra de las mentiras que se ha hecho es que esta revocación en un país con instituciones débiles y con partidos débiles fortalece la democracia. Eso es claramente una mentira y está bien probado en la experiencia internacional y en la literatura. Además, volvimos a insistir votando contra la disminución de la valla en el 2009, cuando se pasa de la mitad de electores a la mitad de votos válidos. Eso acaba de pasar y es una diferencia inmensa. Es una diferencia de centenas de miles de votos, de millones de votos. No sé si se han dado cuenta que en esta campaña han habido mentiras pero gruesas y falsas y medias verdades y desinformación. Una de las cosas que está pasando con esta revocación es que esto es un negocio. El señor Marco Túlio Gutiérrez ha hecho un negocio de la revocación. Empezó hace un tiempo y sigue con un instituto que él mismo ha dicho que ha cobrado 70 mil soles por esta revocación. No sé si ustedes saben que vamos a pagar con nuestros impuestos en el negado caso que el sí gane la revocación por la campaña por el sí. Eso es lo que está pasando, una de las cosas que está pasando que no quieren decir. Antes se mencionó que podríamos tener cuatro alcaldes en año y medio. El número de los 250 millones de soles en los dos procesos y los 250 millones de soles adicionales lo calculé yo. Si quieren les explico, es bien simple. La metodología es la misma metodología que se utiliza en la segunda parte para calcular los beneficios para la sociedad de hacer una carretera. Entonces, acá no hay ningún gato encerrado, es una cosa estándar. El Banco Central ha publicado recientemente la metodología. Cualquiera la puede revisar y rehacer el cálculo, si le parece. 250 millones de soles en costos para los contribuyentes y 250 millones de soles en costos para los ciudadanos. Los contribuyentes son los ciudadanos al final. ¿Cuánto invierte Lima en un año entero? ¿Cuál es el presupuesto de inversión pública de Lima de este año? 400 millones de soles. Por favor, que alguien me explique la lógica de gastar 500 millones de soles y quejarse de que no se hacen obras, cosa que como ya han oído es mentira, para gastar más de lo que se gasta en un año entero de gestión. La verdad es que yo no lo entiendo. Quisiera pasar a la tercera parte, pero iniciándola acá, con un paraguas. El paraguas es la falta de decisión política. El paraguas es regresar a Lima para medrar. El paraguas es no tomar decisiones porque no nos convienen. Y bajo ese paraguas ponemos poner el túnel de San Juan del Urigancho, la reforma del transporte o el no traslado del mercado de Santanita, que se quedó dos años vacío. ¿Les sorprenderá lo del túnel de San Juan? Bueno, deberían saber que el túnel de Santa Rosa y el túnel de San Martín deberían estar separados 16 metros. Y solo los separaron 7 metros 20. ¿Y por qué hicieron una cosa así arriesgada? Para no expropiar. Para no tomar el costo político y hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Y por qué está demorando rehacer el túnel? Porque se está haciendo bien. 72 millones de soles adicionales en encofrar todo el túnel para que no se vuelva a caer. Ese es un ejemplo de las medias verdades o de las mentiras. Salgan un día de San Juan en cualquiera de estos días y van a ver un inmenso cartel que dice la gestión de Lima cerró el túnel. ¿Quién cerraría un túnel? El túnel se cayó. Y se está haciendo bien para que no se vuelva a caer cuando pasen por ahí los carros. A Dios gracias que se cayó cuando no había nadie adentro. Regreso después con los otros dos temas. Mi contrincante tiene todavía un minuto y medio. Nuestro país no puede seguir avanzando con instituciones precarias, con partidos políticos débiles. Están empezando a entrar a la política caras nuevas. Hoy día han visto algunas y seguirán viendo en las próximas semanas caras nuevas. Gente que se ha jugado por el país. Gente que tiene una voluntad de servicio probada. Gente que viene con las manos limpias. Nosotros no solo no venimos a medrar, sino que generalmente nos enfrentamos a los que medran. Esto es solo un ejemplo más. Hay una trayectoria de hacer eso que pueden constatar. Hay una de las mentiras adicionales con las que quisiera terminar. Y es una mentira pues que en el caso de un partido democrático como el PPC. O en mi caso además que dentro del PPC estoy en el lado más liberal del PPC. Es una mentira que se cae de madura. Pero les pongo acá un cartelito que espero que las cámaras ponchen. Este sería el alcalde de Lima si procede la revocación. Un comunista. Entonces los que dicen que en Lima se podría enfrentar al comunismo. Que consideren bien que están haciendo. Si votan por el sí, este es el alcalde del Partido Comunista Peruano. Muchas gracias.